El Museo del Rebellín ha acogido en la tarde de este jueves la inauguración de la exposición Meraki, una muestra del trabajo realizado por la artista nacida en Ceuta, Sandra Ávila Carmona. En total son 38 los cuadros que se encuentran en esta exposición, que podrá ser visitada por todos los amantes del arte de la ciudad autónoma hasta el próximo 17 de noviembre. La técnica elegida por Ávila para la realización de sus obras ha sido el grafito y el pastel. La propia autora ha explicado la temática de la exposición. Son retratos de personas que están conectados con animales, refleja un poco la empatía que tenemos o debemos de tener con el entorno que nos rodea. Además ha indicado el motivo del nombre de la muestra. Meraki, Meraki porque tienes que poner pasión en todo lo que hace, en lo que significa y creo que venía bien para la exposición. Lo que hace demuestra cómo eres. Por último ha querido enviar un mensaje a los Zoutíes para que se animen a ver la muestra en el Museo del Rebellín. Pues a quien le gusten los animales y le gusten los dibujos, yo animo a que vengan porque bueno, son entretenidos y cada uno tiene como un mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!